31 de diciembre de 2016, Shanghai, China Acabo de arribar al aeropuerto internacional de Shanghai, Pudong Un Boeing de la línea United Airlines Establecido al momento en el gate 88 de la plataforma internacional Este es un Boeing 787-900 Dreamline Entregado a la compañía el 1 de junio de 2016 Y cumpliendo la fecha 6 meses de servicio Se encuentra en tránsito Pendiente por cumplir la ruta Pudong-Shanghai a San Francisco, California Con salida prevista para las 01.20 horas hora local de China Del 1 de enero de 2017 Los pasajeros que prevén tomar el vuelo 890 a San Francisco Abordan este nuevo y lujoso avión alrededor de las 23.55 horas Recibiendo el año nuevo en China Y brindando por un año lleno de prosperidad Casualmente, también se encuentra un cumpleaños Quien festeja el año nuevo y un año más de haber llegado a este mundo El piloto solicita el remorque de la aeronave Y prepara la tripulación para iniciar el vuelo Cumpliendo con el itinerario Rueden al punto de espera de la pista 3-4 izquierda A las 00.14 horas del 1 de enero de 2017 Listos para el despegue solicitan la autorización Y despegan a las 00.20 horas del 1 de enero de 2017 Este vuelo hace parte de los vuelos más largos del mundo Sin embargo, no se encuentra dentro del top 10 Pues el vuelo más largo del mundo Tiene una distancia recorrida sin escalas De 14.535 kilómetros Y una duración de 17 horas 23 minutos La distancia entre Shanghái y San Francisco Es de 9.899 kilómetros Y el tiempo de vuelo aproximado de este 787 Es de 10 horas 34 minutos En algún momento de este viaje Este vuelo regresa en el tiempo Y precisamente este día Regresa al año pasado Después de más de 10 horas de vuelo El United Airlines 890 Realiza la aproximación Al aeropuerto internacional de San Francisco En California, Estados Unidos El 31 de diciembre de 2016 Aterrizando a las 18 horas con 54 minutos Hora local en San Francisco, California ¿En qué momento regresó al pasado? ¿Por qué sucede esto? Sí, por los usos horarios Pero, ¿cuál es la explicación exacta? Bueno, ubiquémonos geográficamente San Francisco, California Y al otro lado del mundo Shanghái, China Sabemos que la Tierra está dividida En 24 usos horarios Que se cuentan a partir del Meridiano Cero O Meridiano de Greenwich Y que conforman las 24 horas del día Hacia la izquierda Tomando como referencia el Meridiano Cero Restaremos horas San Francisco se encuentra en el uso horario menos 8 Hacia la derecha sumaremos horas Shanghái Se encuentra en el uso horario más 8 Como nos podemos dar cuenta Tenemos 16 usos horarios de diferencia Sin embargo Esta explicación no es lógica para demostrar Cómo se regresa al pasado Si en San Francisco son las 00 horas Sin tener en cuenta las fechas En Shanghái Terían las 16 horas Acá vemos los 16 usos horarios de diferencia Recordando el video Y de acuerdo a la información El United Airlines 890 Aterrizó a las 18.54 Del 31 de diciembre de 2016 En San Francisco Esto quiere decir que Con esta hora de llegada En Shanghái Eran las 10.54 am Del siguiente día 1 de enero de 2017 Como pudimos ver Tenemos 16 usos horarios de diferencia Pero el avión no vuela Estos 16 usos horarios Solo vuela 8 Recordando la regla Al desplazarnos hacia la derecha Sumaremos horas Entonces Si en Shanghái Son las 00 20 horas Del 1 de enero de 2017 Ya sabemos Que en San Francisco Son las 8.20 Del día anterior Entonces Sumando una hora Por cada meridiano Llegamos a la hora De San Francisco 8.20 horas Pero arrancamos Desde Shanghái El 1 de enero de 2017 En que momento Se regresa al pasado La respuesta está En el antimeridiano O meridiano 180 Esta es la explicación Del viaje en el tiempo Por una sencilla causa El antimeridiano Es el mediano De cambio de fecha Por lo tanto Todos los países Que se encuentren Al lado izquierdo Estarán un día más adelante Y los que estén Al lado derecho Estarán un día más atrás Así que apenas Cruza el meridiano 180 La fecha será La fecha será La del día anterior Sumándole a las 8.20 horas Hora local En San Francisco El tiempo de vuelo 10 horas 34 minutos La respuesta Es 18 horas 54 minutos Hora de aterrizaje Por este motivo Es posible regresar En el tiempo Y poder festejar Dos veces El fin de año Feliz novidad Y próspero 2018